¡Hola, Sandy! Hablamos hoy, soy Richard Rollins. Sí, hola, caballeros. Sandy. ¿Sabes cuántos dueños tuvo antes que ustedes? Creo que uno solo. ¡Qué lindo! Una de las cosas más lindas del Pantera es que se distingue un poco del resto de los Ford, porque Ford no tenía un auto de locos y cuando presentó este en 1972 fue un auto increíble y aún lo es. Quien quería comprar un auto soberbio a comienzos de los 70s pero sin quedar en barca rota tenía que elegir el de Tomás o Pantera. Venía con muchas cosas que eran opcionales en los Ferrari y los Lamborghini y un motor Ford 351 de 5.8 litros. Era posible comprarse el auto y también pagarle al mecánico. ¿Crees que arrancará? Sí, ponlo en marcha. Ningún problema. ¿Puedo salir a probarlo? Por supuesto. Sube, Aaron. Vamos a dar una vuelta. Volvemos enseguida. Ok. Quizá. Disfrútenlo. Me dio taquicardia. Funciona bien. Sí. No hace ruidos raros, parece sano, suena bien. Funciona mejor que los últimos que tuvimos. Funciona mejor que todos los que tuvimos. Funciona mejor que los neumáticos no se agarran. Porque hace... Muy lindo auto. Tengo que comprarlo al precio correcto. Está muy bien. Si lo compramos por menos de 30, claro. ¿Cuánto quieres? Empecemos en 37. ¿Podría ofrecerte 25,000? Vas a tener que apuntar más alto. Tuve muchos de estos, así que... ¿27,500? El espacio en el garage me importa, pero tienes que acercarte más, por favor. Puedo ofrecerte otros mil porque si sumo el transporte hasta Dallas, ya voy a estar en los 30,000 y ya estaría en el límite para este auto. Así que, ¿28,500? Eso me gusta más. Excelente. Gracias. Tengo un Pantera y tú ganaste espacio. Es cierto. Estoy emocionada. Es una buena compra para Gas Monkey. No es que haya hecho el mejor negocio del mundo, pero me llevo el auto y vamos a ver qué podemos hacer.